Pero lo realmente importante y preocupante y peligroso es que somos la localidad de toda la provincia que más tarda en pagar a sus proveedores, seguidos por la segunda localidad que paga a 44 días. Es decir, el Ayuntamiento de la BAE, el equipo de gobierno de la BAE, el tripartito del PSOE de Izquierda y el Compromís, con sus presupuestos, un presupuesto que tiene 6 millones más de ingresos que tenía el año pasado, está pagando a sus proveedores a 117 días. Es decir, a 4 veces más de lo que marca la legislación, seguido de la otra población que más tarda en pagar, que son 44 días. O sea, la proporción es desorbitante. Por eso desde aquí, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, pedimos al equipo de gobierno, pedimos al PSOE, a Izquierda Unida y al Compromís, representados por la alcaldesa, que lo que tienen que hacer es dejarse de hacer oposición, que parece que están haciendo y que tienen vocación de oposición, de oposición de la oposición, y que hagan lo que ellos han elegido hacer, que es gobernar, que es gestionar y que es trabajar, que es solucionar los problemas a todos los valleros y valleras. Y uno de esos problemas que tienen que solucionar es pagar a los proveedores, pagar a los comerciantes en el plazo que marca la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!